... Cuatro personas han sido detenidas esta madrugada en San Sebastián por su presunta vinculación con actos de terrorismo callejero en un dispositivo llevado a cabo por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía dirigidos por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlasca. En la operación, fruto de las investigaciones realizadas por la Brigada Provincial de Información de Guipúzcoa tras la detención de otros siete jóvenes el pasado 30 de octubre se han efectuado 18 registros, incluidas las viviendas de los arrestados y alguna errico taberna. Los detenidos de edades comprendidas entre los 21 y 28 años están acusados de participar en ataques cometidos en la ciudad en los últimos meses y de pertenecer a la organización SEGI, considerada rama juvenil de ETA y dedicada a captar nuevos jóvenes e iniciarlos en las técnicas utilizadas para la violencia callejera. Con estas detenciones, Interior considera que se ha desarticulado la estructura de SEGI en San Sebastián que estaba siendo reorganizada. Por el momento, los detenidos serán trasladados a las dependencias de la Comisaría de Información de Madrid. Tras declarar ayer el estado de emergencia en la capital, el presidente de Georgia, Mijaíl Sakasvili, ha decidido ampliarlo a todo el país, paralizando además las emisiones de radio y televisión excepto las de la cadena pública. Y todo después de los desórdenes protagonizados por la oposición y de que el primer ministro dijera que había un intento de golpe de Estado. La nueva medida prohíbe las huelgas y las protestas callejeras, unas protestas que se suceden de manera diaria en Tbilisi desde hace una semana. Las manifestaciones están siendo duramente represaliadas por las fuerzas de seguridad. Ayer mismo, los antidisturbios se sirvieron de porras, gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver a los cientos de personas que pedían la dimisión del jefe de Estado frente al Parlamento. El resultado, civiles y efectivos heridos y con síntomas de asfixia. Los facultativos se desplazaron a la zona para atender a las víctimas mientras llegaban las ambulancias para trasladarles a un centro sanitario. Por su parte, Mikhail Shakashvili ha acusado a Rusia de fomentar las protestas de la oposición y de contribuir a la desestabilización del país. Incluso se ha aventurado a manifestar que tienen pruebas de actividades subversivas llevadas a cabo por sus servicios secretos. Además, se ha anunciado que varios diplomáticos rusos serán expulsados de Georgia, un gesto que ha sido considerado por Moscú como una irresponsable provocación ante la que se tomarán las medidas adecuadas. Mientras tanto, ambos ejecutivos han establecido consultas con sus respectivos embajadores en Rusia y Georgia. Shakashvili, que llegó al poder hace cuatro años como resultado de la llamada Revolución de las Rosas, se enfrenta ahora a la peor crisis política de su mandato. Hasta el momento, las calles permanecen invadidas de policías y los colegios y las universidades cerrados. El nuevo tratado de la Unión Europea permitirá superar la crisis institucional creada por el rechazo a la Constitución al simplificar su representación exterior y usar de una forma más eficaz sus recursos. Al menos, esto fue lo que declaró el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Javier Solana, en el curso de una ponencia pronunciada en el Real Instituto Elcano. También aseguró que va a seguir siendo un proceso largo y complejo que la Unión Europea tenga una política exterior y de seguridad. Una política exterior debe basarse en valores y en intereses. Y esto es especialmente cierto en el caso de la Unión. No es concebible ni creíble una política exterior de la Unión Europea no basada en los valores que han inspirado la construcción europea. Durante la misma, abogó por una solución multilateral para resolver la desconfianza de la comunidad internacional ante programas nucleares como el de Irán. El problema de confianza resulta evidente, y más aún a raíz de las actividades pasadas. Por tanto, hay que felicitarse que el gobierno de Irán ha tomado la decisión de cooperar con la Agencia Internacional de la Energía para recuperar la credibilidad en lo que fue su pasado. Insisto, su pasado. Algo que debería haber sido hecho hace muchos años. Por otra parte, subrayó la importantísima contribución de la Unión Europea a la próxima conferencia sobre Oriente Próximo que tiene previsto que se celebre a finales de este mes en Anápolis, Estados Unidos. En esta ocasión, la colaboración al proceso de paz entre Palestina e Israel va a contar con políticas estrictamente europeas, además de las aportaciones propias del cuarteto para esta zona. La Unión Europea El tiempo anuncia para mañana viernes intervalos nubosos durante la primera mitad del día. Las nubes irán cubriendo paulatinamente los cielos de la provincia jiernense. La temperatura mínima prevista es de 11 grados y la máxima de 20. y todos me miran, me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán.